Danza Kuduro 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 ¡Joy, este es mi mamá! Yo voy, yo voy, yo voy Seis amores, no doy la tripa al lanzar Juntos lo voy, yo voy, yo voy Juntos lo voy, yo voy Canto la mano arriba, cintura sola La media vuelta Canto el futuro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Canto el futuro, la mano arriba Cintura sola, la media vuelta ¿Qué es lo que se llama? Mexican especial